En esta finca se puede llegar hasta la puerta de la propiedad en vehículo y dentro de la misma hay una carretera. Incluye Plátano, guineo, Agua en la parte baja y alta, Rancho para empleados, Vivero de 5.000 matas de aguacate ya injertados, listos para sembrar, Manguera de polipropileno que también está incluida en el paquete. La finca está montada completamente, palizadas completas, etc. Título de propiedad definitivo Esta finca en venta está ubicada en Tábara Arriba, Azua, República Dominicana, a 800 metros de la carretera principal. Precio, 12 millones de pesos, que equivalen a 213.544 dólares con la tasa de cambio a la fecha de publicación, negociable. En la parte más baja está aproximadamente a 350 metros sobre el nivel del mar. Y en la parte más alta está a unos 600 metros sobre el nivel del mar. La tierra produce mucho pasto para un potencial uso ganadero y si es para agricultura es un tierra de muy buena calidad. También incluye agua, tiene agua en las dos partes. La finca está condicionada y tiene carretera interna. Tiene rancho para los empleados. El paquete incluye un vivero de 5.000 matas de aguacate de las variedades Carla y Bendy ya injertados, listos para sembrar. Hay una porción de terreno recortado y limpio como de 200 tareas aproximadamente que está listo para sembrar e instalar el sistema de goteo. También tiene como 300.000 pesos en mangueras de polipropileno que también está en el paquete. En total hay 750 tareas de terreno.